En el de los goles importantes apareció JL a Nango No, tras un jugadón de Nohan Julio por izquierda, el rebote en la línea y después nuevamente Juanito que le rompió el arco a Máximo Vanguera para que en Enrique Pajarito Cantos se escuche el idiote Daré y linchale Liga Deportiva Universitaria, sueñe, anhene con llegar al primer lugar tras el cierre de esta fecha, por ahora hay asalto al cumpleañero, por ahora hay asalto a la punta del campeonato ecuatoriano de fútbol, minuto 16 en este segundo tiempo, está ganando el rey de copas, lo hizo el de los goles importantes, a Nango No dice que Liga tiene uno, Barcelona 0 universitaria, ha sido de sufrir, ha sido más con ganardía, con fervor y por sobre todas las cosas con aplomo, con fútbol, ha ganado Liga Deportiva Universitaria en una muestra de carácter, en una muestra vaya que había que meter absolutamente mucho en un partido caliente, sin barcos desde el minuto 10, sin el capitán que se lesionó, ahí estuvieron sus compañeros para dejar la vida, para transpirar, para dejar la última gota de sudor en la cancha del Monumental del Barcelona, asalto al cumpleañero, asalto, asalto a la punta del campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿saben cómo quedó el Monumental? Así, en silencio, en modo cementerio, al cumpleañero le tuvieron que dar un regalo, ¿de quién? Del rey de copas del fútbol ecuatoriano, ganó Liga Deportiva Universitaria, no están dando una vuelta olímpica, saben que para dar una vuelta olímpica hay que ganar copas.